hola chicos y bienvenidos a turnoffile.io y su super azul 10 por tanto que mocozca en el día de hoy vamos a continuar con este grandismo en el capítulo anterior no sé qué hicimos pero bueno vamos a empezar con el juego ya una vez para esto lo voy a descargar después ojo esto o a la comuna muy mola esto vale he puesto la conexión para ver algunos antes de esos para que para que me salga eso no el cohete y todas esas cosas y el puño rápido cógelo el puño no tío qué pena no me ha dado suerte no me ha dado suerte ay qué pena tío qué pena qué pena estoy grabando vamos a continuar con el juego vale ya hemos llegado casi sí he ganado climb por tres vamos a verlo no sé qué significa eso pero bueno me he hecho contra la silla no pasa nada porque vamos a continuar voy a esperar hasta que acabe el anuncio y ahora jugamos y ahora a ver qué pasa con ese con ese no sé qué vamos a esperar un ratito hasta que se acabe el anuncio ya está pero esto es otra cosa continuar oye esto uy me he tirado un pedo sin querer me he tirado un pedo sin querer vale chicos hay que esperar no sé qué significa lo del puño ese no el cohete no lo sé no sé a qué parte le he dado pone que toque aquí mira este quiere pedir pizza ala cómo mola cómo mola tío yo también voy a descargar el cohete pero vamos a esperar hasta que acabe el anuncio vamos a esperar ala cómo mola ese juego cómo mola parecen lobos que atacan vale ya queda muy poquito para que acabe ahí está ostras cómo mola eh llevo dos puños y un cohete qué raro a ver qué voy a hacer con estos puños a ver qué hago con esos con estos puños que tengo toma vale hay que tener cuidado toma para tu casa ojo ahí está el cohete hemos pillado los dos ay me he chocado a la silla otra vez me he chocado a la silla otra vez madre mía estoy pillando un montón de cosas ay es que madre mía siempre me es que me he chocado a la silla todo el rato y me tropiezo en ella apartados de mi camino que quiero ganar el nivel yo me pongo aquí para que no me vuelva a tropezar con la silla sí ah no he perdido he perdido tío pero si he ganado cómo no he ganado tío es que estaba la jugadora ahí tío estaba ahí espera que hay otro anuncio voy a quitar la no menos mal ya estaría quitada la conexión ahí está lo quitamos cómo mola esto ¿no? tres, dos, uno allá vamos a por ese puño ay no lo atrapa al jugador no lo he visto no lo había visto cómo lo ha atrapado así lo atrapo yo apartados por favor que quiero ganar vale se ha caído un jugador se acaba de tirar el vacío un jugador ya se han caído dos espera voy a quitar esto un momento ahí está voy a quitar el jugador ahí y me quiere dar un puño como siempre ¿llego? sí, sí llego cuidado que aquí solo queda una plataforma sí he ganado otra vez ese anuncio pesado pero si he quitado la conexión ¿cómo ha salido el anuncio? pero si he quitado la conexión si he quitado la conexión a lo mejor se había equivocado el juego no sé qué le ha pasado al juego pero si he quitado la conexión venga pues fuera ah no hay que esperar familia hay que esperar hay que esperar vale tres, dos, uno y fuera espera un momento voy a quitar esto porque no se quita ¿y cómo salgo de aquí? ¿cómo salgo? ¿cómo salgo de aquí tío? ¿cómo salgo de aquí? de esto ay tío no quería dar a eso pues nada no se quita esto pues vamos a jugar con esto no sé por qué sale eso si he quitado la conexión seguro que al día siguiente se quitará eso ay me chocó contra la silla otra vez me chocó contra la silla otra vez y ahora pongo un poco más allá ahí está vale ya la he puesto ahí espero que nadie me estrope el vídeo como siempre vale hemos aterrizado hay que tener cuidado espérame a ver si sigo grabando si sigo grabando ojo que me voy a caer no te caigas no he perdido es porque estaba mirando la grabación tío no me he dado cuenta no me he dado cuenta tío qué pena he perdido he perdido por favor chicos no le deis deslike a este vídeo si le dais deslike subo no subo nunca vídeos de Zoom no fire yo pero bueno no importa darle deslike como queráis yo os dejo como os de la gana ojo ahí hay un puño pues vamos a pillarlo y el cohete tío ¿dónde está? ¿se ha perdido o qué? ¿dónde está ese maldito cohete? no que me quiere tirar el jugador al final y se la va a jugar se la va a jugar el jugador espérate un momento ahí está que no me caiga el vacío dios que me quitan casi me quitan la plataforma casi me caigo casi me caigo casi me caigo casi me caigo vale es por aquí por aquí por aquí quita el medio no voy a perder ay tío he perdido no importa porque hemos ganado un poco de monedas ya hemos ganado 95 voy a quitar esto porque es que me está liando la cabeza puedo ver el puño descargarme un puño pero ya tengo uno de esos ya tengo uno ya tengo uno de esos pero bueno no importa vamos a comprarnos doble y jugamos ya tengo uno y nada más chicos pues como primero tengo que tocar esto para eso 3, 2, 1 tanuncio vale ya estamos aquí ya estamos en el juego ojo otro puño pero ya tengo dos ya tengo dos así que no lo vamos a pillar nos falta el cohete por pillar hacemos los niveles más y acabamos el vídeo porque es que estoy a punto de dormirme la siesta vale aguanta ahí está apartados de mi camino que quiero pasar uff casi me tira el amangas morado casi me tira no tío he perdido he vuelto a perder pues esta será la última en ganar en la última esta vez voy a ganar con todas las monedas vale vamos vamos a bajar ahí está y el puño tío ah vale está ahí yo pensaba que se había perdido que estaba abajo del todo y el cohete ah vale está ahí pero hay que hay que hacerlo rápido porque si no lo atrapan los jugadores como molan mis gafas eh como molan aparta de mi camino hombre no tío he perdido pues nada chicos aquí el video termina en el siguiente continuamos adiós